Bueno, buenas noches. A mí me pareció muy interesante el curso, ya que principalmente como chapaneca es bueno de que sepamos que es lo que más produce en nuestro estado, a pesar de que el café no sea un producto de chapas. Pero pues sí, yo considero que es bueno saber sobre cultura más que nada. Y pues invito al mismo tiempo a todos los jóvenes y el público en general que se interesen por este curso, ya que es muy bueno y es muy interesante. En primer lugar, darles gracias por la invitación al curso de catación. Efectivamente, fue una impresión muy buena la que nos llevamos nosotros como alumnos del curso. Y pues darle las gracias al catador que nos transmite toda esa información. Les deseamos lo mejor no solo para Chiapas, sino para todos los productores de café en todo el país. Muchas gracias. Bueno, también la invitación se hace general para todo tipo de público. Eso no implica que ya sepamos algo de café, sino al contrario. La cultura del café es impresionante. Todo lo que lleva el trabajo del productor hasta la taza. Se invita a todos los chapanecos a que asistan a este tipo de eventos. Se van a llevar muy buena información y transmitirla con todos los seres queridos. Al final de cuentas, todos salen ahí beneficiados con este tipo de producto, que es algo que les va a agradar en este tipo de cursos. A mí me encantó realmente haber estado acá en este curso de café. Es algo que jamás se había hecho. Y algo muy bonito poder estar en tu estado y que haya un museo del café y al cual puedas llegar. Y te den estos cursos para que aprendes a distinguir un buen café de un mal café. Está genial. La verdad que sí. La verdad que estaría padre que muchas personas más se integraran a esto y que conocieran más acerca del café que produce su estado y que producen otros estados y puedan saber la diferencia de quién está haciendo bien su trabajo y quién no. La verdad estaría genial que pudiera haber más gente en esto. Gracias.